gobierno petro destinó 662 millones para influencers así ha sido la contratación para reforzar comunicaciones así lo revela un informe en la flip que evidenció que el equipo de comunicaciones de presidencia pasó de 54 a 65 asesores suscríbete a mg noticias activa la campanita para tener las últimas notificaciones y no olvides apoyar nuestra causa dando un súper tal a poco más de 24 horas para que el gobierno de gustavo petro cumpla la primera mitad de su mandato este martes la fundación para la libertad de prensa flip reveló un informe conocido por el colombiano que muestra una radiografía de los montos en contratos que se han destinado para reforzar la estrategia de comunicaciones de la presidencia si bien se destacan acciones de comunicación para darle fuerza contenido a los mensajes del ejecutivo como la creación del periódico vida y la producción de los informativos colombia hoy radio y el tnc del cambio el informe detalla que la estrategia abarca una tendencia creciente en el gasto de influencers y redes sociales según el informe en la organización que ha alertado por hechos de estigmatización por parte del propio presidente para desprestigiar a medios de comunicación el gasto de los influencers en estos dos años asciende a 662 millones y se está dando a través de dos entidades colombia compra eficiente y rtbc sistema de medios públicos hoy en cabeza de johann morris uno de los datos ejemplifica la importancia que el gobierno les da a sus comunicaciones el equipo para tal fin de la presidencia pasó de 54 funcionarios a finales del gobierno de iván duque a 65 en el gobierno pedro uno de los contratos fue por walter arfonso rodríguez conocido como wali opina por 45 millones 600 mil pesos para la realización de contenidos jurídicos para las plataformas de rtbc otro con marianini echeverry por 24 millones 333 mil 333 pesos para apoyo en actividades periodísticas y de contenidos otro más con jair david roso don izquierdo por 35 millones 550 mil pesos para apoyo en periodismo digital de hecho echeverry sumó otro contrato con prosperidad social dps por 83 millones 400 mil pesos para servicios profesionales de asesoría en derechos a la dirección de inclusión productiva por otro lado en colombia compra eficiente se han celebrado ocho contratos cuatro con nicolás garzón carvajal por 188 millones 902 mil 871 pesos para asesorar comunicaciones internas y externas se trata de uno de los asesores de wali opina así como con ricardo andrés malagón que firmó dos contratos por 144 millones 902 mil 500 pesos también para asesorar comunicaciones además se firmaron otros dos con laura daniela beltrán palomares la lisa smile por 19 millones 838 mil 709 pesos actualmente se desempeña como asesora de la superintendencia de industria y comercio finalmente sobresale el ministerio de ambiente que contrató al censo ttcrespo por ciento millones 266 mil 667 pesos para comunicaciones digitales que opina de estos sobrecostos en el gobierno petro por favor de comentarios y no olvides suscribirse a mi canal muchas gracias